Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda, al segundo capítulo de la partida o de la campaña de The Frozen Throne, el retorno de las mareas Dos cosas, vi que les gustó el primer capítulo así que lo voy a seguir subiendo, esta va a ser la lista de producción del retorno de las mareas Y una cosita que me he fijado, se dieron cuenta que esta muy hecha de aquí, no se si el lagazo se vio, no tiene ropa, o sea, nada, vale, nada, pero no lo miren mucho que no es para chicos La secuencia de despertar, vamos con el capítulo 2, las islas abruptas, vale, ya saben que este es un juego que a mi yo me gustaba jugar mucho cuando era chico No me acuerdo muchas cosas, al día siguiente en las costas de una misteriosa cadena de islas, Mayeth y sus vigilantes inspeccionan unas antiguas ruinas extrañamente familiares, vale Vale, vamos a ver Ahí están los bichos Seguimos la marcha de Illidan hacia el este tal y como pedisteis, pero esas extrañas islas no aparecen en ninguno de nuestros mapas Lo sospechaba Esas islas han debido deformarse recientemente ¿Qué os hace pensar eso? Las ruinas de nuestro alrededor, Naissa, las reconozco Antiguamente esto era la gran ciudad de Suramar Construida antes de que nuestra civilización fuera entre hace 10.000 años ¿Pero cómo? ¿Estáis sugiriendo que esas islas han emergido de alguna forma del fondo del mar? Es posible, aunque pocos son los poderes que quedan en este mundo capaces de hacer surgir islas de las profundidades Sea como fuere, es un misterio que tendremos que resolver más adelante Será mejor que nos dirijamos hacia tierra y establezcamos un campamento base Una vez situadas, retomaremos el rastro de Illidan Aquí, hermanas, establezcamos una base en esta área para poder continuar la caza de Illidan Vale chicos, justo me tocaron la puerta Tienen que conectar una cosita acá que desconecté Vamos a empezar otra vez Hoy, localizar a Illidan Es el primer tomo de contacto con el juego en total Estas son las cabañas que me van aumentando la población Acá tenemos unos bichitos que me están recogiendo oro Los Ents, que por cierto los elfos nocturnos trabajan con las unidades Los edificios de los elfos nocturnos, la mayoría pueden hacer esto Levantarse e irse caminando O sea, uno puede establecer campamentos en otros lados Pero estos edificios se mueven muy poco Además tienen otras habilidades que hacen que los edificios sean fuertes Tienen la capacidad también de tirar rocas Y estos edificios a su vez pueden venir aquí Esperen que este es muy lento, lo voy a plantar Voy a plantar aquí Ven, se vuelve a plantar al cabrón Ahí está Y cuando uno de estos edificios tiene poca vida Viene este, este tiene cuatro Ah, no, este era el que tenía dos patas Pueden Agarrar un árbol Como este que está aquí Agarrarlo y comérselo para restaurar vida Esas son las habilidades principales de estos edificios Este de aquí, no me acuerdo Creo que era un edificio solo de combate Parece ser Y aquí tengo las elfas de turno, ¿vale? El tema es que las habilidades características que tienen Son daño, armadura, fuerza, vida, agilidad e inteligencia ¿Vale? Cada una tiene estas características especiales Y las habilidades que tienen estos bichos Esperen que tengo que hacer que esto Como saqué el edificio principal es el árbol de la vida Tiene que volver a encantar uno de estos ¿Vale? Para que estos trabajen en esto, ¿vale? En el pozo Ahora bien Tenemos para encantar Construir ancestros prodigiosos Creo una tienda donde se pueden El de la tienda me sirve mucho Así que lo voy a crear Y voy a crear Un santuario Un santuario Para volver a recuperar Lo que vienen siendo mis héroes cuando se muera ¿Vale? Tengo que encontrar La misión de hoy es encontrar a Illidan Aquí están mis barcos Hay una orca ahí No sé si la alcanzaron a ver Es muy lindo Al principio, hace mucho tiempo Este juego era muy lindo gráficamente Lo que voy a hacer primero y antes que era Es... Es... ¿Esto qué hace? Teletransporte a la guardia Vale Vale Me había olvidado de que jugué hace Bastante, digamos A este juego en su versión Así que Voy a ir matando Espera un minutito que me voy a fijar una cosita gráfica Voy a dejar las unidades acá Ah, por cierto Este es el que se está creando Y yo estoy haciendo este aquí, ¿saben? Me encantó El tema Voy a fijarme una cosita que me están... Tengo... Estoy viendo una serie de fondos, ¿saben? Así que... Vale Tenemos este edificio que nos da objetos Vale, nos están atacando Voy a matar a estos tipos Porque los otros tienen un campamento en alguna parte Cuidado, hermanos No podemos saber que nos reservan esas criaturas Este es el momento Vale Esperen que los matamos Como ven, todas las unidades tienen bastante vida Voy a generar panteras y arqueras Este no, porque es una ballesta Y al principio del juego Creo que no me va a dejar Montarme muchas cosas Y otra cosita Estos que son los Wisp Que son las unidades de trabajo Cuando crean un Ent O una unidad viva Normalmente se transforman en la unidad viva O sea que perdemos un aldeano cuando hacemos esto Así que es bastante entrañable Bastante difícil de medir Hasta dónde generar estructuras Aunque nosotros podemos pedirle una estructura Que venga con nosotros Y pelear con nosotros Pero como son mucho más lentas estas estructuras Como pueden ver No me gusta pedirles que ataquen con nosotros Así que vamos a replantarla Y vamos a ver qué hacemos Yo por el momento voy a esperar a que se generen todas estas unidades Voy a subir al nivel 2 El árbol madre Que van a ver que se va agrandando de a poco Va a tardar su tiempo Cuando termine de generar las unidades Las voy a mandar al combate Y lo que voy a hacer ahora es Buscar lugar para subir a mi revina de nivel rápido Y poder aprender Venganza lo más rápido posible Si llego a tener la ulti de este bicho Lo más rápido posible En este nivel Si la llego a poder obtener en este nivel Va a ser una forma muy fácil de pasárselo Este juego lo que tiene El problema que tiene en realidad Es que No sé Hasta Puede llegar Hasta donde puede llegar la dificultad de cada nivel Porque sé que cada vez que tú dejas pasar un tiempo Entre nivel y nivel de cada personaje O tú dejas de pasar un tiempo X Que no es el que tiene predeterminado el juego Puede llegar a morir ¿Sabes? Una cosita Miren esto Me dieron un objeto Aumenta la fuerza del héroe en uno Es el mazo de fuerza El problema es que yo no sé si se pueden vender los objetos Tenemos el mercado de goblins Que nos da un capu Un báculo de negación Dispara los efectos de magia de una zona seleccionada Vale Vale No me lleva esto Ven que acabo de comprar un objeto Que se descontó directamente De mi oro de la parte de arriba Cada vez que nosotros matamos una unidad de enemiga Se nos regenera Nuestro personaje adquiere un poquito más de nivel Pero no me aparece el contador Si Ven Estamos en nivel 3 Guardián Vale Vamos a esperar un poco A que acabe con esto de aquí Y después nos vamos a ir Nuestras unidades Por ejemplo El guardián Si que My Lev My Lev O algo por el estilo Que es el héroe que tenemos nosotros en este momento Regenera vida de a poco Pero me parece que mis unidades básicas No regeneran vida Y tenemos a la segunda Mando que no puede regenerar vida Había un Edificio Actualización finalizada Que no era este Creo que era uno de estos Creo que era este El que podía regenerar vida Investigar bendición de la naturaleza Actualiza la velocidad de movimiento Y armadura de todos los ancestros Y Trent Me gusta esto ¿Saben? Vamos a poner también Dos Wizz A hacerse Y Esto No puedo investigar ningún héroe más Lástima Y creo que puedo comprar una cosa más de aquí Pero no Voy a llevarme a todas las unidades de aquí Y vamos a ir a investigar alrededor ¿Cuál es el problema de esto? Que si yo me llevo a las Mis unidades muy lejos Y me atacan Como hicieron recién No me voy a poder defender Estos son titanes de los océanos Gigantes marinos Y vienen varios Así que vamos a ver si los podemos enfrentar Ya con lo que tenemos Tengo a la heroína Con bajo nivel Así que vamos a ver Este es el más fuerte Como ven Es Gigante marino Behemoth Se llama este La heroína se me está a punto de De morir Ostras Quedó a poco Y creo Obtenemos O no Cada vez que matamos unidad Como en el Como en el lolete Tengo estructuras hechas de más Y no me está gustando Porque yo pensé que venía con menos cosas En En el juego Pero no es así ¿Saben? Venimos por aquí No me acuerdo como Había una forma Un edificio creo Que Uff Me están atacando Vale Vale No quiero que se me muere el héroe Vale Vamos a dejar al héroe aquí Creo que había un edificio Que me daba Algo de vida Vale Vale Venimos aquí Le damos Y le vamos a dar a este también Porque no quiero que pierda Vida del héroe ¿Saben? Así que dejamos eso por ahí Y creo que esto No Creo que esto podía Había un edificio que permitía Regenerar vida Pero no me acuerdo cual era Tengo dos de estos Nuevos Vamos a generar a este Que es el Que es un ancestro ¿Vale? Este árbol lo que hace Tiene menos vida que los otros Que los otros Sents Pero Permitía jugar Generar habilidades Unidades Con activas y pasivas Que pueden servir en un combate ¿Vale? No me acuerdo Cuántas unidades necesitaban Esta campaña Para ir a acabar Con los enemigos Pero vamos a ver Si podemos explorar un poquito más Tengo al héroe a mitad de vida El tema es que Como el héroe de esta campaña A ver ¿Una cinemática? Sí, una cinemática Un orco Me llega el hedor De los demonios Que lo acompañan Tranquilizaos Extranjera Este viejo vagabundo No tiene nada En contra vuestra O de vuestra raza Soy Dragdul Antes era Un poderoso Brujo Del clan Stonriver Ahora soy El último De mi especie ¿Qué estáis haciendo aquí? Pido disculpas Milady Pero me persiguen Fantasmas Incansables Me han atormentado Día y noche Durante casi Veinte años Si me libráis De ellos Os contaré El visto Lo pensaré Vale Este tal Tractum Que es un ermitaño Nos acaba de mostrar Un punto de interés Tres puntos de interés Los cuales Son como Una misión secundaria El problema Es que no sé Que si voy a hacer La misión secundaria No me van a parar De atacar Así que Voy a generar Un par de unidades más Aquí Un par de estos Voy a hacer uno de estos Por si las moscas Por si lo necesito Para algo Y me voy directo Para allá No sé La vuelta que tengo que dar Para llegar aquí A ver Por dónde van Van a ir Por... ¿Cómo? Ostras Que me están atacando Por otro lado Estos atacan por aire Ahora Solo pueden atacar Las alqueras ¿No? Si Solo las alqueras Creo que había una opción En algún lado De que Podría ser que estos Ataquen por aire ¿No? ¿No? Eso es lo que me preocupa Que si yo me voy De la base Eh... En algún momento Estos bichos me van a atacar Este estaba recolectando madera Lo voy a recolectar más Y voy a mandar a este A recolectar madera Crea más pozos lunares Ah, vale, vale Eh... Voy a sacar uno de estos Lo voy a mandar aquí Y voy a generar Un pozo lunar más Los pozos lunares Son como las casitas De estos bichos ¿Vale? Eh... Voy a... Si puedo voy a crear otro end Cuando eso termine Para poder... Vale Pueden pasar por aquí Ostras ¿No? No, no pueden pasar No pueden pasar Ah, no Si tienen que ir para acá ¿Cómo? A ver Voy a apretar aquí No, no pueden pasar Todavía no descubrí el camino Me parece Para que puedan pasar Voy a entonces ir por aquí Me suena raro Pero vamos a ver Vamos a ver por dónde puedo pasar Creo que puedo pasar por aquí Pero por aquí va a ser El camino A ver El camino principal Tiene pinta de que va a ser por aquí Así que me voy a ir por aquí Voy a investigar si hay algo por aquí Porque por aquí no tiene pinta De haber nada más Y por aquí tampoco Y mis unidades No pueden entrar por ahí ¿Sabes? Así que No puedo esperar más El edificio está finalizado Yo acabaré la casa Cada edificio me dan cinco más Creo de puntos de vida Nada De... Para generar unidades Es que el camino principal Sigue yendo por aquí ¿Sabes? No puedo esperar más Vale, voy a ir por aquí Y vamos a ver qué pasa O sea, no hay otra forma No hay otra forma de llegar Vale, vamos a acabar con estos tipos Primero recuerden siempre atacar al grandote Porque el grandote suele tener más puntos de vida Y bonificaciones que ayudan a los chiquitos Que va a ser más fácil Reventar a los chiquitos Cuando acabemos con el grandote Totems de curación Vale, esto... Si mientras estamos peleando Me cobran de forma pasiva los... Este es el momento Ah, vale, vale, vale Ya sé Voy a comprar dos de estos Y voy a subir a mis unidades aquí dentro Y ahora con las unidades aquí dentro Podemos venirnos hasta aquí Creo que es Sí, hasta aquí Y podemos descubrir toda esta parte ¿Ven? A veces es un poco antiintuitivo este bicho Este juego Pero ahora sí podemos avanzar Vale, vamos por aquí Están peleando Mira Deben de ser los fantasmas De los que hablaba el viejo orco Parecen estar reviviendo su última batalla Exactamente igual de brutales Y sedientos de sangre Que cuando estaban vivos Vale, vamos a matarlos Creo que sí tengo que reventar estas cosas Tengo que reventar estas cosas Porque lo generan ¿Saben? Y son... Son este, este y este Reviento los tres Y creo que voy a generar Me va a dar unidades O oro El viejo Así que está bastante bien Esto vamos a dejarlos peleando No sé si puedo Sí, lo voy a dejar peleando Y voy a redestruir directamente los edificios Porque no quiero que le saquen mucha vida En la heroína Porque los héroes en este juego En los niveles bajos Sacan bastante oro ¿Saben? Vale, destruimos dos Vamos a matar a estos Porque tengo que llegar a este de aquí atrás Ahora sí Usamos la habilidad especial Y un poquito de cura Y listo Vale, reventado Reventado Subimos de nivel Y aumentamos la habilidad Que utilizamos principalmente Que es la Q, ¿no? Bueno, sé cuál es Me mete lagazos en juego Después voy a revisar Qué son esos lagazos Porque en el primer video No me pasaba Voy a reventar primero Primero el edificio No sé si este lo mato ya De una habilidad No Le saco mitad de vida Devolver El artefacto Esquelético Al viejo este Vale Venimos aquí Nos subimos otra vez Al astillero Este astillero Lo vamos a mandar Aquí Antes que nada Y ya tengo barcos Para utilizar En la campaña Lo cual está bastante bien Vemos que suban todos Nos están atacando Por lo tanto No tengo suficientes unidades Ese es el problema Así que vamos a hacer Que este se desmonte Y venga Y se pare Venga a pelear, ¿vale? Este aguanta bastante bien Voy a entregar La misión aquí No sé si aguantarán Yo creo que sí, ¿no? Sí aguantan Los edificios Son lentos Pero pegan mucho Y este estaba de más Lo vuelvo a golpear Así que voy a poder Aguantar suficiente Desembarcamos Agarramos a las tropas Y nos venimos con el viejo A ver qué nos dice Acá es a los fantasmas Voy a ayudar a la gente aquí Uy Viejo orco Es extranjera Ahora escuchad mi relato Hace casi 20 años El gran brujo Gul'dan Hizo salir Estas islas de las profundidades Quería desenterrar una cripta Que albergaba los restos Del titano oscuro ¡Sargeras! ¿Os referís al creador De la legión Sargeras? El mismo Cuando Sargeras Fue derrotado hace siglos Sus restos fueron enterrados En una tumba submarina Gul'dan creyó Que si abría la tumba Lograría hacerse Con el poder Del titano oscuro A causa de su orgullo Él y el resto De nuestro clan Fueron hechos trizas Por demonios Enloquecidos Desde entonces Vago por estas islas Perseguido por los fantasmas De mis camaradas Asesinados Vuestro relato Es tan intrigante Como espantoso Dractul Es una pena Que vuestros fantasmas Hayan callado Os merecéis algo peor Que su compañía Por lo que habéis liberado En este lugar O sea No pasa nada Te mataron a los compañeros Ellos te estaban persiguiendo En vida Pero te mereces algo peor Toda de los magos Me dieron Hoy me dieron Un Aumenta la inteligencia De lente Que lo lleva en 6 Para que sepan Solo se pueden guardar 10 puntos 10 puntos de cada subida Creo O algo por el estilo Y no son más acumulables O creo que es hasta el límite De los De lo que puede llevar Lo cual es muchísimo Que si me dan 6 puntos De algo Así que Bienvenido sea Voy a meter a estas aquí Y no sé Que unidad puede Puede regenerar Alent Saben Este está medio muerto Y no sé A ver este puede regenerar Este No Esto puede regenerar Esto Si Esto lo pueden Reconstruir No Vale Recoger Renueve edificios Amigos de los Elfos Octurnos Vale Ahí lo está Esperen Que si me tiran Un barco Me lo hunden Saben Y no quiero Vale Y de aquí De aquí A donde voy Iré al norte Saben Porque por aquí No hay más nada Iré al norte Y desembarcaré En el norte Macho Estos bichos Vienen nadando Incapaz de reventar Todo lo que tienen Enfrente Vale Y agarro esto Y lo subo aquí Y me llevo los dos barquitos Me mataron una unidad Porque antes tenía Me entraban dos En un barquito Así que Pues bueno Vamos a ver Si llegamos A las costas Porque tenemos El astillero Esta cosa Aquí no hay nada Nada Sí Acá hay una costa Que puedo entrar Voy a desembarcar aquí Voy a sacar Los dos astilleros Para que no No poder agarrarlos Acá hay una mina de oro Perfecto Aquí en esta isla No hay nada Solo una mina de oro Pues perfecto Tendré que ir Para el otro lado Del mapa Estos juegos Son Por el momento De eso Ir descubriendo El mapa Que no se te mueran Todos los bichos En el medio Por lo tanto Voy a generar Más unidades Vale Agarramos esto Y lo movemos Por aquí Y me encanta Conexión Vale Tenemos un problema Estos bichos No me voy a meter Por aquí Porque no puedo Creo que por aquí Puedo desembarcar Así que Voy a ver Si puedo Si puedo desembarcar En lugares Que segan Medio tierra Medio agua Si hago doble clic En una unidad Selecciona Todos los Los integrantes O los Mismos criaturas De esa unidad Aquí hay una fuente De salud Así que me viene Bastante bien Voy a poner esto Voy a poner uno de estos Lo cual le va a dar Vida de a poco A todas las unidades Y va a evitar Que se mueran Vale Vale Y los reviento A todos Toma ya Espero que no Se me haya muerto Ninguno Voy a esperar Que se regenere La salud De todas las unidades Y voy a ver Por qué Aquí tengo Una fuente De salud Bastante buena Vale Nos vamos Nos subimos otra vez A los barquitos Que ahora nos vienen A buscar Perfecto Y sigo con la misma cantidad De unidades Con la que salí Aquí está generando unidades Pues ya no Porque no hay más No hay más pozos Voy a hacer uno más No podemos construir ahí No podemos construir ahí ¿Cómo que no? Vale Y agarramos esto Y nos vamos Me gustan las historias Que se mandan Estos bichos Saben Estos juegos Vale Por aquí no hay nada Si, si Hay algo Hay algo Que es un pozo De estos bichos Esperen que me voy Para atrás Vale El tema es que No sé si es Desembarcar acá Antes de que me tiren todo Vamos a reventar Vale Ponemos uno de estos Que me vaya curando Las unidades de a poco Creo que todas las unidades Que tengo No son lo suficientemente Capaces de De reventar A los enemigos Así que Esto era lo que me temía Están generando Estructuras de a poco ¿Me matan al héroe? Tiene pinto de que sí Vale Voy a poner otro Totem de salud aquí La gana Y me mataron al héroe Vale Me piro Problemas Dos Necesito muchas más unidades Para poder meterme aquí ¿Me están siguiendo? Me están siguiendo Estos bichitos Vale Necesito por lo menos Dos cosos de asedio Estoy lista Vale Aquí van a ir generando unidades Así que voy a generar De estas también Y no sé cómo encarar esto Porque parece que ha pasado Bastante tiempo Desde que inicié Lo más seguro es que Hubiese tenido que entrar Por aquí Vamos a ver qué hacemos Vamos a recuperar Por lo menos Las unidades que perdimos Y vemos qué hacemos ¿Vale? Lo bueno es que les di un susto Bastante grande Y borré varias entidades Enemigas De un solo topetazo ¿Cuánto tengo de oro? Siete mil y pico Voy a hacer unidades Voy a hacer todas las unidades Que pueda Voy a hacer astilleros Pero claro Voy a llevar una de estas Aquí Quédense tranquilos Que estos Son juegos que Tardan en progresar Cosas por el estilo ¿Vale? Esto es solo una casa Es la casa del viejo Voy a generar ¿Ah? ¿Tiene que haber un héroe cerca? Pues tiene que haber un héroe cerca Para poder hacer estas cosas Mi héroe Murió Y ahí se está regenerando Así que no hay problema Con respecto a eso ¡Ah! Cierto No tengo de estos ¿Qué puedo hacer aquí? Ostras ¿Qué parecen muchos enemigos De repente, crack? Vale Pensé que era Voy a levantar a este Bueno Me reventaron Una entidad Voy a hacer que los arqueros Ataquen a las unidades de atrás Lo más rápido posible Vale Vale Miren lo que tarda Lo que se tarda En matar una unidad Me gustaría Que los bichos Progresen de alguna forma Que creo que es esto O Tiene que haber un bicho Que me dé mejoras Esto me dé mejoras Vale Y ahora Voy a sacar Esto y esto Que no necesito Más pozos lunares Y me voy a llevar Al héroe Al astillero Y voy a generar Más barcos Y de esa forma Espero Poder hacer algo Las unidades Que sacamos aquí Son Las drides Que son Enchiceras Que tienen un ataque De veneno Que ralentiza Y daña Las unidades enemigas También tienen Inmunidad Ante los hechizos Lo que las hace Vulnerables A los efectos Másicos Y al daño Pueden aprender A abolir De magia Y estos Que son Dos Druidas De la zarpa Hechiceros De melé Al principio Pueden lanzar Un conjudo Baramar Que aumenta El daño De ataque También puede aprender Rejuvenecimiento Forma de oso Marca Marca de zarpa Voy a aprender Las dos habilidades Que se aprenden En la estructura Y voy a hacer Esto y esto Estos creo que son Barcos de combate Voy a ponerlos aquí Los voy a dejar aquí Y mi unidad Principal La voy a poner aquí Son cuatro barcos Con Me imagino Que diez puntos O algo por el estilo Para llevar unidades Voy a generar Más de esto No puedo subir Más de nivel O sea que tengo Que jugar Con estas unidades Nada más Así que voy a seguir Subir a los Setenta puntos De De criaturas Que tengo Vale Voy a mandar Solo a las arqueras Me hundieron En un barco Me cago en diez Vale Quien dice Solo a las arqueras También invio Voy a enviar A las heroínas Para estos de aquí ¿Saben? Vale Me encanta Estos bichos Hacen como si El reventar un globo Voy a mandar A estos barcos A otro posicionamiento Para que no Para que no se me mueran ¿Saben? Cuando los necesite Pues los traigo Voy a hacer Otros de estos bichos Para que Se ocupen de la Se ocupen De las orillas Y Tengo Es que Cada vez que me matan Una unidad Eh Parece Parece que no Pero me revientan Muchas entidades ¿Saben? Así que No me gusta No me gusta nada Vale Voy a hacer más de esto Voy a poner esto Y voy a tener Y voy a tener que Mandar un barco A explorar Hacia otra región A ver si tengo Una entrada Por otro lado Así que voy a agarrar Este Y lo voy a mandar Para este lado A ver si encuentro Otra entrada Mejor Vale Estos bichos ya tienen A ver Me salió el oso ¿No? Si Miren este Este Que vemos aquí Puede transformarse en oso Que me encanta Ah no no ¿Cuál era? ¿Y cómo se transformaba este oso? No me acuerdo Este se podía transformar en oso No me acuerdo cómo Pero podía Vale Aquí no hay nada Y tampoco Aquí hay algo ¿Qué es esto? Ah Para generar unidades Uy cangrejos Estos van por agua ¿no? Perfecto Me llevo esto Y son todas unidades O casi todas unidades Que pueden ir por agua ¿no? Este también Perfecto Estas son Son estructuras de generación Inmediata de Unidades Que todos los mapas Tienen una O dos Y que uno tiene que buscar Como mis enemigos En este caso No roban campamentos Porque estamos recién al inicio Vale Aquí están empezando Voy a tener que mandar algo aquí Vale Voy a hacer una cosa Voy a dejar esto aquí Voy a subir todas las unidades Que tengo barcos Como por ejemplo Este y este Vamos a ver si van subiendo Este lo voy a mandar para abajo Porque sé que me voy a quedar corto Y vamos a ir ganándole terreno Al enemigo ¿vale? Así de a poco Ah no Que estos son rojos Y los de arriba Bueno Que me tengo que enfrentar a dos A dos campamentos distintos Deben de ser aliados O estará puesto para que uno Mantenga raya al otro No lo sé La verdad que no lo sé Vale Metemos esto aquí Y metemos esto donde podamos Vale Voy a dejar para que se sigan generando unidades Si se me mueren estas Vale Esto aquí Esto aquí Este de aquí Un pozo lunar Este lo mando aquí Y este lo mando aquí Para defender Y nos vamos Nos vamos directo aquí ¿Qué hay aquí? Los cangrejos Ah que los cangrejos no pueden Ostras Solo los puedo dejar aquí Bueno Que monten guardia Si no pueden hacer nada Aquí tengo los dos barquitos yendo Es complejo Si es complejo el juego Te abre Te abre la posibilidad De ir jugando con eso Con los mapas Sectores Tenemos esto por aquí Y que revienten Primero La estructura Muy importante Que esta es una estructura defensiva No sé si vamos a poder Con el asedio Vale Que estas de aquí Vayan curando Vale El druida este Esto Vale Avanzaron muchos estos Voy a ver si Todas mis unidades Atacan Vale Bueno ya Aquí todas las unidades Que hacían daño Las bajé No Esto tengo que bajarlo Esto tengo que bajarlo Cuando terminen Con este bicho de aquí Van a atacar Automáticamente A las unidades Que están haciendo daño Y listo Vale Vale Voy a tirar Primero este edificio Que esta aquí Y vamos a ver Que se empiecen a desplazar Quiero que la mitad Ataquen a esto Porque es una fuerza De ataque nada Se llama Toma ya Y cuando acaben Con este edificio Que es la fuerza De ataque nada Templo de Azahar Y este Semilleros Que parece que hacen Estos bichos Voy a poder Quedarme tranquilo Y van a tirar Todo este lugar Vale No sé por qué Cada tanto Esta cosa Me mete un lagazo Que flipa Esta se me quedó quieta Ah no Se murió Vale Vale Y ya nos hicimos Con esta parte Voy a mandar A explorar Un barco A ver si hay algo Por aquí Que ya sé Que lo están combatiendo Que esto ya Lo reventaron Bueno casi Saben Que los edificios Estos están más duros Vale Vale Aquí no hay nada Como que todos Lugares muy destruidos Saben Vale Aquí hay una isla Que no debo Poder entrar Vamos No debería Poder entrar O si O si Bueno O me piro Me piro por aquí Mmm Aquí hay una entrada O sea que puedo subir por aquí Vamos a hacer una cosa Cuesta Hay que estas tortugas Si me siguen A ver Vale No, no pasa nada Vamos a hacer una cosa Abriendo puertas Abriendo puertas Jeje Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a reunir Todas las Las unidades que tenemos Vamos a ver Cuanto tenemos aquí Pues me quedo esto Poco Si Vamos a hacer Esto aquí Y esto aquí Vamos a agarrar Todas las unidades Que dejé generándose Por aquí Y las vamos a subir A un barco A este Me voy al barquito Vamos a subirlas Y una vez que las tengamos Listas Voy a mandar A este bicharraco Con ellas Y las voy a subir aquí ¿Por qué? Porque este lugar Me va a permitir Poner un asentamiento Porque me dijeron Que la mina de hondolos Estaba derrumbando Vale Voy a generar más de estos Vale Y voy a generar Cusp De este lado Y De este lado ¿Puede entrar este aquí? Si puede entrar Vamos a llevarnos Esto por aquí Y Tenemos un problema Que me están atacando No sé si estas van a poder Hacer algo Voy a mandar a este bicho También aquí Y voy a generar Otro de estos Aquí Vale De esa forma Ya no me van a poder Reventar de este lado ¿Saben? Listo Mandé ¿Dónde está el barquito Que Alta manuten? No sé que es eso Pero Desembarcamos esto aquí Agarramos esto Y vamos a poner Un árbol anciano aquí Y ahora sí Lo importante Con estos bichos Vale Vamos a ver Si podemos movernos Para acá ¿Podemos? Sí podemos Vamos a poder Voy a ver Si puedo llegar De aquí Antaño en este lugar Serguían unos grandes árboles Los álamos gemelos Que llamaban los árboles De Atsara Alzar la vista Hacia ellos Era alcanzar la paz verdadera La auténtica plenitud Ahora han desaparecido Junto con las esperanzas Y los sueños De una generación De una generación Que es una generación Se acerca al final Vale O sea que voy bien Por aquí No puedo esperar El edificio está finalizado Aquí no hay nada Mastilleros Este es el momento ¿Qué es esto? ¿Podía venir yo por aquí? No, no tiene pinta Se cayó la mina de oro De aquel lado Así que voy a agarrar Todas las unidades Que venían por aquí Y voy a hacer Que se suban A este barquito Este bicho cayó Y este bicho También Vale Y acá consigo Zarpas de tanque De ataque O no sé Vale Y esto Se termina aquí Ostras Entonces No tengo forma No tengo forma De llegar De un lado Al otro Tengo para hacer Más astillero Pero voy a usar Los que ya tengo El tema es que Si me tiran Un barco Vale Vale Andamos esto Para acá Y lo descargamos Aquí Andaré Estas para arriba Esto aquí Y esto aquí Mucho lagazo Tonto Saben Vale Estos ya están Estos de aquí Ya están Los mando aquí Estos Los voy a meter En barco Y esto en barco Estos de aquí Los voy a meter En algún barquito ¿Qué van a hacer Estos barquitos De aquí El tema es que Si me tiran Un barco Se están Moviendo Las unidades ¿O no? Vale El tema es que Tienen que estar Más Más cerca ¿No? Vale Voy a mandar Este barco Para arriba Y este No Este barco Lo voy a mandar Para arriba Esta tortuga Esta tortuga Me sirve de mucho Es muy tanque Y que lo más seguro Es que la sigo usando Vale Me llevo todos los barcos Y la tortuguita Mira cómo va la tortuguita Esa es la tortuguita Que me gusta Vale Tengo que poder Entrar en una orilla Por aquí No sé cuánto Llevamos de video Pero Vamos a ir cortando Me parece Vale Esto es muy grande Macho Y el problema Son los edificios Voy a desmontar Aquí Va 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 Vale Vale Voy a mandar Se empezaron a pelear ¿No? Sí Pues se empezaron a pelear Aparte Y no puedo hacer nada Voy a reventar Primero Las estructuras Voy a mandar Esta unidad Para adelante Es demasiado Grande La La tortuga Y demasiado buena ¿Dónde está la heroína? Vale Voy a mandar esto Para acá Voy a mandar a esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vale Hacemos así Es que me revientan Todas las unidades Muy fácil Vale Me están bajando mucho Me bajaron Empiro Se acerca Al final A ver si la salvo A esta Aunque sea Nuestro campeón Ha caído Vale Voy a terminar aquí Después de esto Que fue tan penoso Y nos vemos En el siguiente capítulo A ver si puedo Terminar esta campaña Voy a tener que mandar Un ejército Mucho más grande Por ahí Otras unidades Yo que sé Y a reventarlo Lo bueno Es que tengo esto Por aquí Que quieras o no Va a ser bastante pulpa Así que nada Espero que les haya gustado Mucho este capítulo De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Un besoso Un saludo Y hasta la próxima Chau chau